¿Qué es la palabra del Señor? Del 1 al 9 y nos dice somos colaboradores de Dios. Qué linda que es esta palabra, leitmotiv, colaboradores de Dios. Nos vuelve a hacer recordar el Génesis capítulo 2 ciertamente cuando Dios le da al hombre la capacidad de nombrar las cosas, es decir, de que nosotros somos responsables de este mundo. Tenemos que darnos cuenta que el Señor puso todo en nuestras manos para que nosotros podamos llevar adelante el mundo. Si existe el bien es gracias a nuestra colaboración, pero también si existe el mal, si nosotros somos corruptos, si nosotros no estamos haciendo bien las cosas, no le culpemos a Dios. Porque somos colaboradores y somos nosotros quienes hoy llevamos el mundo adelante. Yo, queridos hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino que como a hombres simples y carnales, como a niños en la vida cristiana. Les di de beber leche y no alimento sólido porque aún no podían tolerarlo, pero tampoco ahora dado que aún los guía el instinto. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Nos hace pensar el instinto que es muy fuerte. Y si nosotros somos colaboradores de Dios, tenemos que vivir del espíritu, es decir, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es nuestro objetivo, hacia dónde estamos caminando. Si entre ustedes hay envidias y discordias, no indican que todavía se dejan guiar por el instinto y por criterios humanos en su conducta. No hace falta explicar esto. La pregunta retórica es para que cada uno lo pueda responder. Cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿acaso no se comparan con cualquier otro hombre? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Ministros de la fe, cada uno según el don de Dios. Es decir, que esta fuerza de Dios nosotros, queridos amigos, lo recibimos de Dios y tenemos que vivirlo según el espíritu. Yo planté, Apolo regó, pero era Dios quien hacía crecer. De manera que ni la planta, ni el que planta, ni el que riega son nada, sino Dios que hace crecer. Queridos amigos, pidamos esta gracia especial para nuestra vida, para nuestra sociedad. Necesitamos entender que es el espíritu del Señor quien nos guía. Necesitamos entender que tenemos que dejar las cosas carnales para poder realizar ese plan espiritual, es decir, el plan de la dignidad total del hombre. Y que tengan una hermosa jornada con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.